Y hoy día, lunes en la mañana, así el oficio ha sido remitido a Reyes Penitenciarios para poder, ya que él disponga del tema de pasaje y trasladarla a la señora Demencia donde el juez ha ordenado. ¿Es cuestión de horas entonces? Sí, tendría que ser cuestión de horas, ¿no? Eso tiene que prevenir, le vuelvo a repetir, eso no está bajo nuestro control, ni tampoco del Ministerio Público, está bajo el control jurisdiccional, en este caso que es el juez que tiene el control jurisdiccional. ¿Cómo se encuentra? Yo ya la dejé tranquila, estaba delicada como ha estado toda la semana, estamos esperando que llegue para que se le haga la valoración, lamentablemente en La Paz no se la puede hacer porque sería lo mismo, estamos hablando de que sigue la altura, ¿no? Entonces, cuando llegue aquí a Santa Cruz van a hacer la valoración y vamos a ver qué determina el cardiólogo, ¿no? Que eso es lo que ha recomendado. Siempre hemos actuado y vamos a seguir actuando bajo el control de la investigación, en este caso la fiscalía y el control jurisdiccional que es el juez, ¿no? ¿Se complicó, doctor, esto? ¿Se temía, se esperaba esta detención preventiva? No, no se esperaba porque es una medida extrema, ¿no? Y cualquier abogado, cualquier defensa técnica lucha para que no sea así, ¿no? Sin embargo, está dentro de la ley, pues no, es lo previsible, el delito porque se lo investigue es porque ella seguramente no hizo algunos oficios o algunas cosas que tenía que hacer para el control de los proyectos. No hay ningún, en ningún momento se ha dicho que la señora Nemesia haya sustraído o haya manejado dinero del fondo, sino que no se efectivizó según la fiscalía el control que debía hacer sobre los proyectos. Nada más, no en ningún momento se puede decir que la señora Nemesia Achacuelo se haya llevado un peso. Ella sigue manteniendo y seguimos manteniendo que no hay ni una sola prueba que...